Yo, debo Calderón, Juan, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tatua arribao, ustedes todos me lo han dado Oye, a mí no importa poco lo que se diga de ti Calderón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada fuera que el diodo bomba Nos daban con piración la llave botar Y yo no soy ejemplo, mi respeto a este Por si rico delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.I.A. me tiene en la mira Eso es claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy paz Ya voy en primera y me tratan de segunda A ti tenerle ganja como el negro se va A ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el malo Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato atimao Ustedes conmelo han dao Era ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana Pistor y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Me duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atribao Ustedes tú me lo han dado Oye A la gente le encanta Sacar pellejo Pero por profesión Otro polvo chinchero Cala las de huesos Soy chicharonero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando Todas mis maldades Y estoy aquí Tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Ajo menos mal que haces A ti yo que te jode Que te mataste Trataste Te superaste Pero te olvidaste Que papá Opa están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que no discrimina Y yo no he visto Al mani ni bandas Calle calle honra El bandido calderón De los juzgados Se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tatua activao Ustedes conmelo han dao Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy